bienvenidos a una mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y es una guía de un objeto que me dejé al principio del juego como veis hace bastante frío Link está un poquito tirizando y nos vendría bien una armadura que nos proteja un poquito del frío no me he venido a la zona inicial del juego porque vuelvo insisto esto es al principio del juego en la gran isla de los albores y como veis el primer santuario sería este el segundo pues ya depende de vuestra elección si este oeste y nos hemos venido al santuario de Gutanabek que sería el segundo que hice yo vale en mi caso y aquí tendríais que tener la habilidad ya desbloqueada de infiltración o como lo llamo yo atravesar el techo y os venís por aquí atravesáis el techo que esto no lo sabía yo emergéis y aquí delante vais a encontrar un cofrecito muy hermoso y un poquito de cachapón ahí por lo que veo esto lo voy a pillar también es una esfera para el cachapón y en este cofre vais a encontrar las botas forradas arcaicas que sería pues el equivalente a la casaca forrada que encontrábamos en brezo de wild en la meseta de los albores pero aquí son pantalones vale que serían como las sandalias de la arena en brezo de wild al menos el diseño similar ya que estoy aquí voy a mirar el gachapón porque estoy viendo que me estoy dejando muchísimas cosas por mirar en este juego y ya que estamos pues de extra tiramos un poquito de gachapón a ver qué sale aquí como veis tengo la camiseta de escalada y en principio debería consumirme un pelín menos la resistencia al escalar lo cual está muy bien por cierto tenéis las guías de todo en una lista de reproducción en el canal a ver señor quiero gachapón vamos a tirarle 5 aquí a ver qué nos suelta y de esto no tenía yo planeadores hacer ola portátil de estoy así pues nada esto ha sido todo espero que os haya gustado y servido si es así pues dejaros un like hacer los miembros del canal darle al botón de gracia lo que queráis vale así que un saludo a todos cracks y hasta la próxima vídeo cortito pero eficiente